Este año, muy atípica a otros, solamente van a haber entradas para tarjetas para 100 personas. Para 100 personas, bien. ¿Esas tarjetas ya están a disposición? ¿Cuál es el valor? No, en esta semana suponemos que estarán listas, porque las mandamos a Fer y llega un tiempito, entonces suponemos que en esta semana saldremos a la venta con las tarjetas, pero bueno, sí hemos dado la información a la gente más allegada al club, a los asociados, a quienes siempre participan de la cena, que por favor nos confirmen, a los que andamos en la institución, a los dirigentes, como para ir reservando, porque es muy limitada, pero nos obliga a la pandemia a hacer esto. Creemos que a mitad de esta semana van a estar en la venta, el costo de la tarjeta es 1.200 pesos. Bien. Decíamos, es un momento propicio también para, bueno, de alguna manera celebrar un club con muchos proyectos, a pesar de la pandemia, hubieron obras que, bueno, pudieron llevarse a cabo casi en su totalidad en esta primera etapa. Mira, hoy estamos como pensando y evaluando y tratando de ver en qué seguimos, pero también estamos muy contentos porque, como sabrás, el sábado comenzó el fútbol menor y bueno, los elogios que hemos recibido y agradecerle a la gente que puede ver esto, porque uno siempre que hace una obra piensa que le falta más y cuando otro se le comenta lo que hizo, es como que se siente un poco satisfecho. Pero comenzó el fútbol menor y bueno, la visita del público ha hecho que los comentarios hayan sido positivos y que nos hayan hecho saber que vamos por un buen camino en lo que es obras. Y en cuanto a obras, la idea es continuar con el cerco perimetral, comenzar también algún trabajo en lo que se refiere a la cancha de básquet. Nosotros con respecto a lo que es cancha, nos queda, vendría a ser el lateral que da al barrio de Buena Parada. Claro. El que es Calle Alberti y La Prida estarían listos. Solamente nos faltaría encerrar con portones porque lo que, para la cancha de césped hablamos siempre, porque el otro predio es un poquito más largo y nos va a costar mucho más trabajo poderlo cerrar completo. Pero nos quedaría ese lateral que creemos que para fines de este año, principio del año que viene, estaremos comenzando con el cierre de esa calle. Ese sector, está muy bien. En cuanto a que es a cancha, nos queda mejorar vestuarios, que sabemos que tenemos que seguir mejorando. Y bien se hizo un kiosco nuevo, más amplio para poder trabajar los fines de semana, lo que es el bufet. Se hicieron baños dentro del vestuario local, que antes no teníamos, en lo que fue esta pandemia, ¿no? Sí. Nos quedan las canchitas chiquitas, que también tenemos que darle bastante mejoría, pero bueno, vamos ahí, en lo que es cancha. Ahí está. En lo que es salón, nosotros estamos trabajando sobre la calle 25 de Mayo, que si han pasado pueden ver que hemos puesto un portón nuevo. Sí. Eso fue con el fondo que hicimos en la última lotería, recaudamos fondos y compramos el portón. Y el ingreso del salón para las actividades deportivas, como en este momento que tenemos basque, que es la actividad fundamental en el salón, el ingreso va a empezar a ser por ahí, una vez que esté finalizado y terminado como nosotros queremos. Está muy bien. En cuanto a obras. Y cerramos, cerramos la parte del fogón, también se arregló la secretaría. Tuvimos a hacer muchas obras en pandemia. Está muy bien. Bueno, Cristina, vamos a repasar entonces. El valor de la tarjeta, 1.200 pesos, y en los próximos días comienzan ya a venderse. ¿Se pueden reservar? Esta semana nosotros vamos a comenzar con la publicidad, lo vamos a poner en las redes sociales, en nuestros estados, por todos lados, para darle la publicidad. Pero sí, la gente sabe, nos llama a nosotros, se comunica con nosotros y podemos guardar las tarjetas.